¿Qué pasa con la limaña? ¡Humanos! ¿Qué pasa con la limaña? Construyendo una casa de barcos pero en tal fin del mundo ¡Ah! 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 Para los humanos, los humanos pueden tirarle a los pies de un lugar especial. Tan solo son signos que se arrastran por la vida. Así que es bueno por acá. La humanidad está drógicamente sobrevalorada. No estoy aquí por ti. He venido a por ti. ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Aguanta! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Ves. Este talismán es un orgullo. Si hay una medicina roqueta para los demás cuantas formas físicas han sido destruidas. Si hay una medicina roqueta para los demás cuantas formas físicas han sido destruidas. Me empieza a gustar escuchar tu voz y mirarte.